y bueno amigos qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal de mister mickey y en esta ocasión pues como pueden observar a mis espaldas voy a grabarles un nuevo vídeo en esta ocasión es el turno de la carla sujeta de la ruta 119 en esta ocasión me acompaña mi amigo christopher así que espero que les guste así que comencemos y como pueden observar la verdad que es una belleza de bus con todos los accesorios que le han colocado pues este bus con el paso del tiempo ha ido sufriendo transformaciones hasta llegar a esta plantilla que tiene en este momento ahí pueden observar pues la rotulación se mira bastante chula los espejos la visera y bueno pues por acá haré un acercamiento para que puedan ver estas partes también que tienen su lámina cromada para que se mire mucho mejor acá pueden ver pues todos los detalles que tiene el bepo como las calaveritas y pueden ver esas decoraciones con las halógenas así que les iré mostrando poco a poco para que ustedes lo puedan conocer más a detalle porque sin duda es una belleza como un comentario extra pues comentarles de que había venido ya dos veces a buscar este bus la primera vez fue cuando grabé el video de la marín y la vanesita si lo recuerdan y el segundo fue cuando grabé el video de la jenny margarita y la kelly nicole pero hasta la tercera vez como dicen la tercera es la vencida la he podido encontrar así que para mí es un gusto que ustedes pues vayan contemplando esta belleza porque sin duda es una de las más representativas de toda la zona norte este bus entró a finales del 2018 si no me equivoco y entró a reemplazar una catosa pacífico OMC 1628 que era convertida de RE a FE eso quiere decir que originalmente su motor era trasero y luego se lo pasaron hacia adelante les dejaré una imagen para que ustedes la puedan recordar de igual manera pues les dejaré una imagen de aproximadamente el 2019 para que ustedes vean como andaba y como ha evolucionado con el paso del tiempo pero bueno continuando con la descripción del bus pues acá podemos observar que es una belleza aquí vamos a ver un poco de la parte trasera para posterior mostrarles todo lo que es la costilla por cierto de antemano pedirles disculpas por el sonido que seguramente estarán escuchando creo que están haciendo algún trabajo de construcción y lo que se alcanza a escuchar es la máquina que están utilizando pero cerrando ya este pequeño paréntesis me estoy cruzando la calle para poderles mostrar pues todo el diseño y pintura del bus en todo su esplendor la verdad que es una belleza y creo que vino a cambiar bastante la base de color blanco que siempre se le sabe dar a los buses así que bueno la verdad que es toda una chulada y les continuare mostrando un poco más pues por acá pueden ver que también a la Carla Azuray la acompaña la Kaylin y Nicole la verdad que los dos buses son una chulada y son de los de tres más salseros de toda la zona norte así que les continuare mostrando un poco de la reversa y chequense esta bonita águila que le han colocado en toda la parte trasera la verdad que con los colores resalta bastante todo lo demás que tiene el bus aquí pueden apreciar pues que tiene sus respectivas escaleras y por acá pues voy a enseñar estos más detalles que tiene la rotulación con su respectivo 119 y todas estas pequeñas calaveritas que pues están como decoración la verdad que el bus está bastante salsero y les continuare mostrando un poco más de esta otra costilla para que ustedes pues lo terminen de conocer bien como otro comentario extra cabe destacar que en la ruta 119 la Carla Azuray fue el primer modelo D3 que entró si no mal recuerdo y en general en todas las rutas de la zona norte creo que fue la segunda solo por detrás de la Carolina en la ruta 141 la blanquita así que bueno continuare mostrándoles un poco más de todos los detalles que tiene la verdad que los rines están bastante chulos también todo lo que son los pilarillos inclinados y les mostraré un poco más del frente para posterior mostrarles el interior y ya de último pues grabar el sonido del motor que a tantos les gusta en mi canal así que vamos adentro y bueno aquí le vamos a echar un pequeño vistazo al bus de como anda por dentro acá podemos ver que tiene pues las bocinas pues los asientos aquí pueden ver que son en esa tonalidad de azul celeste podemos decir con esas como tipo marquitas o manchitas de diferentes colores aquí les voy a seguir mostrando pues pueden ver que tiene sus cortinas la verdad que en este momento el bus se mira bastante limpio acá pueden ver una toma más de como se mira pues en la parte trasera continuaré viendo un poco más de como se mira el tablero porque estoy seguro que les va a gustar porque tiene una tonalidad y unos colores bastante chulos, bastante casuales que quiero que ustedes lo miren a detalle así que por consiguiente me acercaré para que ustedes puedan ver pues como se mira todo lo que es el timón ahí pueden ver la verdad que está bastante chulo ese colorcito entre blanco y negro la verdad que tira un buen planta y pueden ver todo el tablero de igual manera aquí pueden ver lo que es la palanca de velocidades con su respectivo lobo la verdad que bueno tiene un par de detalles que se miran muy bien voy a continuar mostrando un poco más de esta parte que ahí tiene sus calaveras ahí pueden al fondo los espejitos y por acá pues pueden ver un poco más de como se miran los asientos desde la parte de adelante la verdad que un bus muy chulo y pasaré a mostrarles todo lo que es la parte del motor y como pueden observar amigos pues el bus tiene un Kumin 6BT 210 HP con una K09 y les mostraré como se escucha en la calle a la calle y ¡Gracias! 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 No les haré mucha bulla, solo espero que disfruten el show de luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!